¡DECORE! 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 no da menco, no hubo un gabasgol, corre un gabala da 10 dias para gol, cierra 100 pa mi pistol, mamá nata llora su, paso calla esta jodido, mi tengo para vivo, mi ti tanto enemigo, ando contra mi no pinta palota mi, no hay que saco un andar y bolota a mi, mas pasado tiempo, mi no porque da menco, feche que mi ti talento a mi, mas pasado tiempo, mi no porque da menco, feche que mi ti talento nada no da menco, nada no da menco, nada no da menco nada no da menco nada no da menco nada no da menco ooo 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 Tanto como mira, tanto como pasadez Pese a mi ti me chocó para mi huma mi cabez Caia está caliente tanto para mi timpadez Nada me encuó, me ha cambiado más chatez Ya me peta tú, no me curva Yo dices que yo a mi trecho, no te habló de que da pundra Va casi que ese rapa te quedó con mi puxa De caia me ta ta fe tiempo y mucha Vamos no potuta No te habló de papel pero me da comandé No me mira 100 pero no te mueve No andar un día paso mismo perder fe No te habló de nada para tu coca sos de No andar bloda pa fe pero me da comandé No te mira 100 pero no tamo bebé No andar un día paso mismo perder fe Tanta por donar mi pato coca sos de Nada no tamengo 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 The virus was traced back to this now closed seafood and meat market but tests have so far failed to isolate a source As of this morning there have been 571 cases confirmed by the Chinese government and 17 people are reported to have died of this new strain of respiratory illness